Fue para mí el calor y el sabor Mi sustento cada día Y al final la ilusión de creer Que en un día yo podría ser mejor Con ella nos gustaba aturcarnos Y hacernos el amor Ponerte de matos Para sentir la emoción Con los cuerpos y la lumis Se hacía un temblor Hoy que no la tengo Pero tengo tantas cosas que hablar Si me da por valorar Como si eso me fuera curar De lo que siempre acostume Y vuelvo a enfermar Que hacía mis trabajos No pude sentir que me despegí Aún sigues aquí Y aunque no quiera todo lo hice a tu manera Pasé noches enteras pensando en ti Vuelve a mí No pude sentir que me despedí Aún sigues aquí Y aunque no quiera todo lo hice a tu manera Pasé noches enteras pensando en ti Con ella nos gustaba corrucarnos Y hacernos el amor Con herpes de matones Para sentir la emisión de los cuerpos Que al unirse se hacían temblor Hoy que no la tengo Pero tengo tantas cosas que hablar Se me da por valorar Como si eso me fuera Cobrar de lo que siempre Acostumbro Y vuelvo a enfermar Que si ella me extraña No me importa No me importa Solo no me importa No me importa Lo que No me importa Toma Gracias por ver el video.